Miren, vamos a echar agua. Aquí hago yo la masa para las sucusadas, revueltadas. Miren, ya me quedo mi bebé, perfecto, es bien fácil de hacer esto. Como pueden ver, ya tengo mi masa. Miren, yo le hago aquí así, miren. Vamos a hacer esto para acá, miren. Llego un hoyito, aquí tengo ya mi chicharrón, este es queso, frijol y chicharrón. Miren, solo le hago aquí así, pero me gusta echarle bastante. Miren. Así que miren, como no le puedo hacer así por mi mano, así que la hago bien despacito. Pero, no pasa nada, siempre sale bien. Ahora la vamos a echar. Aquí vamos a echar otra, miren, aquí tengo mi comalito. A mi esposo le gustan chiquitas y a mi me gusta echarla grande porque así me cuestan menos. Pero ya le voy a echar unas chiquitas a él. Para que vean que sí. Miren. Aquí tengo. Miren, quieren ver cómo le doy vuelta a esta cosa. Miren. Miren, 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 miren. Aquí van unos chiquititos para mi esposo, miren. Y hago el horito. Y aquí le pongo la comida. Miren. Que le gustan chiquitirongas. A mi no me gusta ponerme aceite en las manos. Solo agua me gusta ponerme. Miren. Y miren, como pueden ver, ya están de vuelta nuestras chiquitas. Miren. Miren. Aquí le usan a mi esposo de pequeño. Mujujita. así que miren ya estuvo una miren aquí y aquí estuvo otra aquí tengo orégano miren también y sal al gusto sal si va a llevar bastante porque tiene mucha agua yo le estoy poniendo sal de mar ustedes le pueden poner la que ustedes quieran ese como es bastante es un repollo grande y una coliflor así que ahorita vamos meneando 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 ahorita le voy a poner ya las otras zanahoria la que le dije se va a ver más bonito todavía a empezar a celebrar el día del padre felicidades a todos los padres nosotros vamos a estar celebrando con unas ricas pupusas miren miren que bonito es el miedo miren y ya así lo dejamos que repose dicen ahí en el Salvador yo así digo también que repose así que así así quedó el final del cortido miren 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 que delicioso miren 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 lo vamos a tapar con su tapadera para meterlo a la refri a mi me gusta meterlo a la refri así no se arruina para nada pero este me gusta meterlo a la refri así que gracias gracias chau chau aquí tengo cuatro tomates con un cuarto de cebolla quiero mostrarles donde está la cebolla así que y aquí le voy a poner chile sal y le vamos a poner orégano pero el orégano ya para licuar como pueden ver ya le apague el fuego para licuar más que pues así y echamos unas tortillitas tortillitas para que no le digan así que salgamos así una vez así ya se viene y aquí ya están más tortilladas como pueden ver ya se vieron las opusas ahora le vamos a echar la rica salsita yo os la pongo aquí encima miren que delicia gracias por ver mis videos y miren con una rica horchata de arroz y feliz día del padre para todos los padres que si son padres feliz día y a mi esposo también feliz día del padre así que chau chau